El Navarro a quien ya lo conoce, aquí está un magnífico bailar Banda siempre muy bien vestidito, que parece mi party Todos lo conocen por panchito, porque baila el cha-cha Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Abre el nuevo ritmo, ya todos lo saben y ya todos dicen que saben, que saben En el nuevo ritmo, ya todos lo saben y ya todos dicen que saben, que saben El Navarro El Navarro El Navarro ¿Quién es el A? El Navarro Vaya compadre Ya los computadores lo saben, lo saben y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben, todos los del boy, lo saben, lo saben Ya también los pobres, lo saben, lo saben, todos los rebeldes, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben, los que están sentados, lo saben, lo saben Todas las abuelitas, lo saben, lo saben, lo saben, lo saben, lo saben, lo saben Menero los pelos, los hay, los hay, los que se aplaudieron, los hay, los hay, los que no vinieron, los hay, los hay, los que me faltan, los hay, los hay, y la santa nena, no sabe, no sabe. Y en el juego de la moda hay que no aplaudan.